Pero yo quiero decirle, Presidente, que a nosotros nos preocupa cómo han maltratado Ecopetrol, una empresa de los colombianos, no del gobierno. Y la Ministra Irene Vélez, desde que llegó al gobierno del Presidente Petro, ha querido acabar con el sector de hidrocarburos y ha querido acabar con el Ecopetrol. Y, Ministro, ahora que lo he escuchado, Ministro Velasco, hablando del magnífico bus de hidrógeno verde, quiero contarle, porque creo que le faltó una parte muy importante. Ese fue un bus que costó 22 mil millones de pesos, que gasta 1.8 millones de pesos diarios en mantenimiento. Eso, de acuerdo a la respuesta que nos dio el Ministerio de Minas. Les falta que le digan la verdad al país. ¿Cuánto nos va a costar la transición y a dónde quieren llevar Ecopetrol? Yo le solicito a la Cámara que analicemos muy bien este artículo 329, también eliminado en el Senado de la República, especialmente las comisiones quintas, la Comisión Quinta de la Cámara. Primero, esto parece una especie de solicitud, de facultades, por parte del Presidente, para presentar y hacer la reforma al SINA, al Sistema Nacional Ambiental, vía decreto. Ojo con eso, vía decreto, qué peligro. Segundo, cuánto le cuesta esto al Gobierno Nacional, el impacto fiscal de crear esta nueva agencia. Tercero, lo dijo muy bien Hernán Cadavid, no podemos permitir, ojo representantes, quitarle la autoridad ambiental a las corporaciones autónomas regionales. ¡Ojo! Quiero dejar la siguiente alerta. Así como está este artículo, es una versión resumida de lo que motivó la reforma a la salud de la anterior Ministra de Salud. Eso quiere decir, quitarle absolutamente el manejo de los recursos de la UPC, que financia el régimen subsidiado y el régimen contributivo, quitarle ese manejo a las entidades que hoy administran los recursos en el sistema. Nosotros hemos insistido en la eliminación de este artículo por varias razones. Primero, no tiene lugar que se presente una nueva comisión o extensión de funciones de Comisión de la Verdad, en la medida que ya existió para un mandato específico, que inclusive ya cumplió el periodo de vigencia que le había dispuesto el mismo acto legislativo de incorporación y de implementación de los acuerdos de La Habana. No tiene sentido ahora que se implemente una nueva Comisión de la Verdad que no está estipulando siquiera de qué manera y cómo se compone. Estamos disponiendo nosotros que se eliminen la medida que no tienen funciones claras y tampoco nos están diciendo Comisión de la Verdad para quién y con quién y con qué grupo. ¿Van a someter ahí a quién? ¿A quienes tienen criterio político y se lo han dado aún sin tenerlo o cualquier otro grupo que presente en virtud del sometimiento a la justicia?